Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer el trato, como siempre, exquisito, y la gran labor que realizan desde la Huertecica, hoy con Diego y con todo su equipo, y con la visita también del Director General de Vivienda, porque hoy queríamos poner en valor el trabajo que se está haciendo de colaboración entre el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Vivienda y, por supuesto, la Huertecica, para atender las necesidades de las familias que necesitan una vivienda y que han recibido una ayuda para poder alquilar una vivienda. De esta manera, estamos dando cobertura a más de 700 familias desde que se pusieron en marcha estas ayudas, desde la primera convocatoria, cerca de 200 en esta segunda convocatoria y, sobre todo, ha sido fundamental la incorporación de colectivos que hacen un grandísimo trabajo con todos sus profesionales, como es el caso de la Huertecica. Llevamos más de 700.000 euros en estos momentos ya ejecutados, comprometidos, de ese programa, de esa convocatoria, solo en Cartagena. Hemos comprobado que, por ejemplo, la partida a la que se han ajustado un poco las actuaciones de la Huertecica, que ascendía a 250.000 euros y que se podía desarrollar en tres años, la han ejecutado en tan solo seis meses. Y eso quiere decir dos cosas. Por un lado, el gran trabajo que se realiza de coordinación por parte de la Huertecica con los fondos que recibimos de la comunidad autónoma, con el Ayuntamiento de Cartagena para dar una respuesta rápida, eficaz y necesaria a esas familias. Pero, por otro lado, que necesitamos más recursos para seguir atendiendo las necesidades y la demanda que, como bien ha dicho Diego, va en incremento después de la pandemia y después de la crisis sanitaria nos estamos encontrando con una crisis económica y social y, lógicamente, tenemos que atender todas esas necesidades. De momento, gracias a las herramientas como la Mesa de Vivienda, la Mesa de Personas sin Hogar y de todos los proyectos que estamos poniendo en marcha por parte del Ayuntamiento con todos los colectivos, también colabora Cáritas, colabora Accent, colabora CEPAIN. Estamos consiguiendo dar esa respuesta necesaria. Hemos conocido que en estos primeros meses se han tramitado 707 ayudas que han dado respuesta a personas que tienen una situación de vulnerabilidad que es muy grave en la mayoría de los casos. Se da respuesta, se le da a un hogar, se le da a un techo y, en este caso, gracias a la huertecica, se les ayuda a salir de esa situación en la que se encuentran. Es una apuesta de gobierno regional que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, una colaboración que es muy fluida y gracias a la cual conseguimos dar respuesta a las personas que más lo necesitan. Está siendo uno de los que mejor está gestionando estas ayudas. La respuesta es inmediata, se da una respuesta muy rápida a las familias que más lo necesitan. Existe un procedimiento que está muy reglado para poder atender a las familias desde el momento en el que se tiene constancia de esa situación de vulnerabilidad y, a través de entidades como la huertecica, en este caso, se busca un hogar, se le da un techo para que puedan mantener esa situación de hogar. Le hemos podido plantear cuáles son las necesidades y la visión de futuro, de proyectos que vemos necesarios y agradecer que de su tiempo saquen un ratito para estar con nosotros y, sobre todo, agradecer el compromiso al que hemos llegado de poder ayudarnos para poder realizar, llevar a cabo los proyectos que queremos, que es atender a la gente que está en peor situación y que hay que ayudar, acompañar para que salgan de esa situación actualmente. Pues yo creo que ha sido muy bonito ver cómo la coordinación entre la huertecica, una entidad, una ONG, el ayuntamiento y la dirección general, pues hace posible que las cosas funcionen mejor y que, mediante esa coordinación, los proyectos se desarrollen con tranquilidad y con coherencia, sobre todo con coherencia. Pero seguiremos trabajando y seguiremos viendo para sacar proyectos esenciales para Cartagena, para la comunidad autónoma, para sacar a la gente de la situación tan de pobreza que están viviendo. Ha habido una cuestión de desesperanza que yo creo que ahora que ya vamos saliendo se va a resolver, pero eso ha hecho que la demanda de jóvenes, sobre todo, aumente, ¿no? Jóvenes con una visión de futuro desesperanzadora, ¿no? Y aumenta el consumo de drogas y las cuestiones de salud mental. Sí, sí hemos notado la mayor demanda después de esta pandemia.